Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Criptoproblemas. Criptoproblemas. ¿Qué problema soluciona la industria cripto? ¿Qué resuelve? Evidentemente la industria cripto resuelve problemas, pero debe inspirar confianza con algo más que la tecnología. Fijaos, además de la tecnología, ¿qué es lo que nos está resolviendo? Como seres sociales sabemos que la cooperación nos beneficia a todos. Está bien, eso es cierto. Aunque la sociedad nos impone y nos limita muchos sentidos, también ofrece ventaja. La base de la civilización, dice, es la división del trabajo y la especialización. Bueno, sí. Unos arriba y otros abajo. Que nos hace depender de los demás para conseguir casi todo lo que necesitamos para vivir. Eso también tiene su parte buena, porque no tienes que hacer todo, sino solo una parte. En este entorno social y de recursos limitados, los recursos no son limitados, pero nos lo hacen creer, la persona más útil es la que más contribuye a mejorar la vida de los demás. La utilidad del escritor y artículos de opinión en un medio como este es informar, educar y estimular la reflexión de los lectores para ayudarlo a tomar mejores decisiones en el ecosistema cripto. Mi fracaso o mi éxito depende de mi habilidad en este sentido. El escritor se basa en dos principios en señales esenciales. Es posible aprender y disfrutar a través de la palabra escrita y el conocimiento es poder. En el caso de la industria cripto, los principios son los siguientes. La tecnología puede mejorar nuestras vidas. Internet nos permite crear más y mejores conexiones. El dinero es poder. La libertad personal es un objetivo noble. Y la descentralización es beneficiosa. Bueno, pues ya está ahí bien. Esta industria ofrece herramientas, la industria cripto ofrece herramientas que buscan la libertad y la democratización de las finanzas mediante el uso de la tecnología blockchain, el fintech y el desarrollo digital para que las personas puedan mejorar sus vidas. Claro que en esta etapa la mayoría de la atención se lleva la especulación, lo que implica una oportunidad de inversión de mucho potencial. O sea, la industria cripto nos da herramientas que buscan la libertad y la democratización de las finanzas mediante el uso de la tecnología, blockchain, el fintech y el desarrollo digital para que las personas mejoren su vida. Claro que en esta etapa la mayoría de la atención se le lleva la especulación, es lógico. Lo que implica una oportunidad de inversión de mucha potencia. Al principio lo que nos importa es la especulación. Luego ya, seguramente el uso, porque ha permitido, dice lo que, esta especulación ha permitido crecer financieramente a mucha gente. Los riesgos son muchos y no todos salen beneficiados, la mayoría sale perjudicados. Pero no todos tienen la experiencia, el conocimiento, la disciplina y la sabiduría para invertir de modo inteligente en un mercado tan volátil y complejo. Los ganadores de este mercado son relativamente pocos y el público en general está intimidado y escéptico. Bueno, sí, pero vamos, también el público en general da un poco igual porque al final se ve atropellado. Ahora bien, esta industria, si lo que quiere es crecer en el tiempo, debe enfocarse en aportar soluciones, crear utilidad, aportar valor. No se trata de adorar a Bitcoin simplemente ni de decir constantemente que su precio va a las nubes. Hay que construir soluciones y aplicaciones fáciles de usar que tengan un impacto positivo en los usuarios. Tiene que haber una usabilidad en la tecnología que mejoren la vida de las personas y que aporten a la sociedad, bueno, aporten al menos a los que mandan. Eso es cierto. ¿Qué problema soluciona la industria cripto? Pues depende de la perspectiva y el contexto de cada uno. Soluciona problemas de confianza, transparencia, seguridad, inclusión, eficiencia e innovación. Esto creo que sí, ¿vale? Confianza, no hace falta depender de terceros, transparente, evidentemente la blockchain lo es, bastante segura, por no decir la más segura del mundo. Ahí todo está incluido, es eficiente, mejores o peores algoritmos y es una innovación brutal. La industria cripto soluciona el problema de confianza técnicamente al permitir crear y verificar registros digitales sin intermediarios en autorizaciones centrales. La industria cripto soluciona el problema de la transparencia al hacer públicos y auditables los datos y las operaciones que se realizan en redes descentralizadas. Totalmente de acuerdo. La industria cripto soluciona el problema de seguridad al proteger nuestra información y nuestro dinero de ataques, fraudes y censuras. Súper importante lo de la censura. Soluciona el problema de la inclusión al facilitar la ciencia y la participación a millones de personas que están incluidas o marginadas del sistema financiero. La industria cripto soluciona el problema de la eficiencia al reducir costos, tiempos y las fricciones que implican las transacciones y los procesos en el mundo digital. Pues sí, es verdad. Eso es súper rápido. La industria cripto soluciona el problema de la innovación al impulsar nuevas ideas, proyectos y modelos de negocios que aprovechan la tecnología. Estos son ejemplos de problemas, pero hay más que solucionan la industria y hay más. Habrá otros que no hemos descubierto o imaginado. Lo importante es mantener una actitud curiosa, abierta y crítica ante este fenómeno que está cambiando el mundo. No se trata de seguir ciertamente una boda o una ideología, sino de entender y aprovechar las oportunidades que nos brinda esta industria. Pues sí, efectivamente. No solo nos da una alternativa financiera, sino nos da una visión del mundo más justo, más transparente y descentralizado. Un mundo donde las personas tienen el control del dinero, los datos y su identidad. Un mundo donde no se depende de intermediarios que pueden abusar de su poder y manipular información o censurar nuestras voces. Por este mundo no se construye solo con tecnología y esto sucede, pero esto se suele pasar por alto y ahí deriva la mayor parte de las errores y dificultades. Este mundo se construye con una participación activa y responsable de todos. ¿Os es eso, verdad? Se construye con una conciencia a la que somos creadores y guardianes de nuestro nuevo paradigma. De alguna forma nos quieren implicar. A ver, sí y no. Te quieren implicar, pero a la hora de la verdad los que mandan están arriba de este mundo cripto. O sea, Vitalik Buterin está puesto. Es un coco. Es decir, 50.000 personas en un sitio para pensar Ethereum. Y aparte de Vitalik Buterin habría a lo mejor uno o dos que aportasen alguna idea rara. El resto no aportaría nada. O sea que hay que tener cuidado con eso. ¿Somos creadores y guardianes del nuevo paradigma? Pues sí, en el sentido de que lo usamos, sí. Pero en el sentido de que lo preparamos, no. Se construye el compromiso de respetar los principios y valores que lo sustentan. La industria cripto nos invita a ser más que consumidores, a ser ciudadanos digitales. A ejercer nuestros derechos y nuestras obligaciones en este espacio común. A colaborar y a cooperar con otros para generar valor, resolver problemas y aprender a innovar constantemente para adaptarnos a los cambios y desafíos. ¿Qué problema soluciona? En realidad, pues la respuesta no es única ni definitiva. Depende de nosotros, de nuestra visión, de nuestra acción y de nuestra reflexión. Depende de cómo usamos la tecnología, de cómo aprovechamos, de cómo la aprovechamos, de cómo la mejoramos, de cómo contribuimos. Quiero decir, al final, extender el uso de la tecnología, pues hombre, evidentemente es bueno. Pero al final el uso se extendería, estés tú o no estés. No basta con decir que el futuro es nuestro, tenemos que demostrarlo con hechos. Tenemos que construir soluciones reales para personas reales en el mundo real. Soluciones que resuelvan sus necesidades, sus problemas, sus aspiraciones, soluciones que les den seguridad, libertad, oportunidad. Soluciones que les hagan la vida más feliz, más fácil y más digna. No podemos confundarnos con, a ver, superar el problema de confianza a nivel tecnológico. Tenemos que inspirar confianza de verdad, porque somos confiables de palabra y de hecho. Como industria hemos aportado el mejoramiento de las personas. O sea, la industria que esto ha mejorado, ha aportado a la mejora de las personas, ha generado impacto positivo en la sociedad y en el planeta. Ser agentes del cambio, a la gente normal, de transformar el mundo, de nuestra acción y nuestra reflexión, de usar la tecnología para el bien común. Ojito con esto, que cuando llegas a tecnología para el bien común, a mí me acojonan. ¿Qué es el bien común? Está claro que es mucho más participativa que otras, pero hay que tener muchísimo cuidado. En fin, soluciona muchas cosas, pero ojito, que esto es la tecnología de los que manda. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal, por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, ahora estamos en freem.tech, donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos, ¿vale? Totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech, recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona en freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya si queréis, las podéis vender, pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que, son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Ya está. O sea, que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal.